¿Cómo se ha definido la alta preocupación de la UNTER por la falta de arreglos en algunas escuelas? ¿Cómo se ha definido la alta preocupación de la UNTER por la falta de arreglos en algunas escuelas? ¿Cómo se ha definido la alta preocupación de la UNTER por la falta de arreglos en algunas escuelas? No hay una cobertura aceitada para el nombramiento y también se le suma a las medidas de fuerza que han determinado los compañeros de ATE por lo cual también el plenario ha definido solidarizarse con los compañeros de ATE ante la falta de convocatoria y de diálogo que el gobierno provincial no ha tenido con este sector de compañeros y compañeras trabajadores como es el caso de ATE. Otro punto de análisis que tuvo el plenario es la situación del IPROS donde rechazamos como lo venimos sosteniendo el cobro del plus y no queremos los trabajadores quedar de rehenes en la compulsa entre la obra social, las autoridades del IPROS como también la corporación médica que está cobrando haciendo un negocio con los trabajadores. Entendemos que hacemos el aporte correspondiente, se ha firmado un convenio donde se ha elevado la cuota o el valor del bono de consulta eso determina de que no se tiene que abonar el plus, queremos que se siga en esa línea y en ese sentido seguiremos dando los debates necesarios y funcionamientos que hagan falta para que definitivamente la obra social que es de los trabajadores cumpla con los mejores beneficios para los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Río Negro. El sindicato docente ha acordado salarialmente con la provincia de Río Negro eso también, esa falta de conflicto y de acuerdo ha puesto de manifiesto esta situación edilicia la falta de cargos y empezar a discutir otros temas de profundidad de educación como tiene que ver con las políticas educativas, políticas de fondo donde seguimos cuestionando la precarización laboral, las designaciones a término como han ido saliendo o se siguen sosteniendo de los programas nacionales y el plenario también definió impulsar la campaña que como conducción determinamos del boleto educativo gratuito con la junta de firmas hicimos una presentación en la legislatura de la provincia de Río Negro también hemos elaborado para que los compañeros secretarios generales hagan la presentación en los municipios para que definitivamente se garantice el derecho social de la educación con transporte público gratuito para todos los que estamos dentro del sistema educativo.